El mercado de coca de la zona orujara ya tuvo una autorización para su funcionamiento, fue lo que aseveró la diputada del Movimiento al Socialismo, Gladys Quispe. La ley 906 solamente reconoce dos mercados, pero también recordemos hermanos de la prensa que durante estaba de presidenta doña Elena Flores, ya se generó una especie de puriscrudencia haciendo el traslado del mercado de la hoja de coca a otro sector. ¿Por qué? Porque también se ha visto la necesidad de darle mejores condiciones al productor, de darle también, sentir lo que es ver los derechos humanos de las personas. Estimo que esa ha sido la esencia y la naturaleza para trasladar el mercado.